¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y la unidad se le acabó el tiempo a Nicolás Maduro No está en discusión si siguen o no siguen en el gobierno Van a salir del gobierno Pero Nicolás Maduro se le está acabando el tiempo Para decidir la manera en que sales del gobierno Vamos a hacer todas las preguntas juntas y las respondemos una vez Ugas no tiene ninguna Y aquí aprovecho también de responderle a Ugas Ugas no son amenazas hermano Cuando la gente va para un mercado Y lo que gana y lo que es su sueldo no le alcance Ni para comprar una cuarta parte de lo que necesita para comer No es una amenaza decirle al gobierno que tiene una bomba de tiempo enfrente Nicolás Maduro Tienes hoy la posibilidad de elegir como sales del gobierno Si por las buenas o por las malas Cuando nosotros hablamos que hay 80% de este país que quiere cambio político Que quiere cambio político pacífico y electoral No es una amenaza decirle al gobierno que tiene una bomba de tiempo enfrente Nicolás Maduro Tienes hoy la posibilidad de elegir como sales del gobierno Si por las buenas o por las malas Sobre lo que decía Ugas de las amenazas al gobierno Nosotros no amenazamos Te lo decía hace un segundo Nicolás Maduro Tienes hoy la posibilidad de elegir como sales del gobierno Si por las buenas o por las malas Nosotros somos responsables en la política que hacemos El poder hoy no está en discusión Quienes están en el gobierno Saben que van a salir del gobierno Nuestra petición, nuestra exigencia Nuestra visión política Es que esto sea por la vía electoral Nuestra visión política ¡Ah!